Estuvo cerca, estábamos muy ilusionados, pero bueno, esto es así y ya llegamos a Madrid y ya estamos pensando en lo que viene, ¿no? Sí, sí, yo creo que la palabra es orgullo, creo que hicimos un gran torneo, bueno, se demostraron unos puntos, unos resultados y hoy, bueno, no se pudo dar, pero salimos primero y por diferencia de goles ellos están jugando la final y eso tenemos que estar orgullosos, bueno, y hoy no se dio, pero que ya estamos trabajando como venimos trabajando en todo el año para volcar todo y dejar todo de vuelta en la cancha. Estamos contentos y disfrutando, ¿no? Esto es muy lindo y bueno, y más si te toca jugar esta distancia, que es más lindo todavía y lo disfrutamos nosotros, la familia, pero bueno, esto como te decía recién partido, ahora se viene partido a partido y como venimos siendo, dejando la vida como hicimos hoy, que en el último la tuvimos, pero bueno, yo creo que vamos a darlo todo. Sí, no, bueno, uno del nueve tiene que estar así y con ganas constantemente de tener jugada tras jugada de gol y bueno, hoy no entró, pero bueno, con fe que en cualquier momento vuelve a entrar y con confianza también, ¿no? Porque la confianza te la dan otros goles, así que contento. Estamos peleando cosas grandes y no, me reía por eso y nos agrandamos, nos agrandamos con eso. Sí, 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 así que no, contento como te decía, ahora analizando, después vamos a analizar seguro el partido, pero es un sabor amargo y también orgullo, así que nada más que eso. Gracias. Gracias.